De Bravo.com Oh yeah Ellos critican más, no igualan Y es que les jode que sea feliz Habla mucho pero a la cara Se callan y se acojonan de mí Ya sé que la envidia es muy mala Que os infecta y que nos deja vivir Así que insultarme resbala Yo seguiré escribiendo hasta morir Doy gracias y rezo, no les hago caso Pienso en mi progreso para escapar del fracaso Reflexiono y pienso en todos mis pasos Las miles de veces que me vi llorando abajo Sigo y no lo pienso, burro y no relajo Pues ante nada yo me rajo Dime por qué la gente intenta hacerme daño Por qué todo ese odio contra mí Si solo quiero escapar de este barrio Buscarme un futuro y ser feliz Por qué la gente intenta hacerme daño Por qué todo ese odio contra mí Si solo quiero escapar de este barrio Buscarme un futuro y ser feliz Y ser feliz Y ser feliz Vacación va dedicada a toda esa gente que me critica Pero que en realidad matarían por ser yo Yo soy joderos porque estamos arriba Aunque critiquen por la espalda Aunque insulten y rabian Seguiré paso a paso progresando porque lo hago bien Mi música avanza pues mi mente no descansa Siempre componiendo en casa hasta dormir en fajos de cien No duermo hermano, va a ser primero Y es que vagueando no saldré de este abujero Lo quiero todo Y agarros dinero Pa' que mi madre no vuelva a mal Que alguien de lo que quieran Que yo sé bien lo que he luchado Mi vida por un sueño que yo solo he peleado Cuántos quisieron hundirme más Yo nunca me he dejado Y ahora me río de ellos Cuando paso por su lado Están hablando de mí sin tener ni zorra Contándose mentiras, historias Pa' tener minutos de gloria Vete y cómprate una vida, eres escoria No me llegas ni a los dolores de la chota Dime por qué la gente intenta hacerme daño Por qué todo ese odio contra mí Si solo quiero escapar de este barrio Buscarme un futuro y ser feliz Por qué la gente intenta hacerme daño Por qué todo ese odio contra mí Si solo quiero escapar de este barrio Buscarme un futuro y ser feliz Y ser feliz Y ser feliz Yeah Magic Magno hermano 2014 Bueno por vivir Dj Nerso grabando Dime por qué la gente intenta hacerme daño Por qué todo ese odio contra mí Si solo quiero escapar de este barrio Buscarme un futuro y ser feliz Por qué la gente intenta hacerme daño Por qué todo ese odio contra mí Si solo quiero escapar de este barrio Buscarme un futuro y ser feliz Y ser feliz Y ser feliz Y ser feliz Buscarme un futuro y ser feliz